En el marco del primer pago de apoyos del programa de empleo temporal a vecinos de las 47 comisarías de Mérida, el gobernador Rolando Zapata Bello anunció que también los apoyarán a partir del próximo lunes 16 con la entrega de paquetes de aves de traspatio. Luis Borjas Romero, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, también anunció que en estos tres primeros meses del año adelantarán las entregas de apoyos de los diversos programas de esta dependencia, antes de entrar a la suspensión de estas actividades por las elecciones. La ceremonia de entrega de estos recursos se realizó en las instalaciones de la Feria Ismaquil, donde se reunieron los 3.842 beneficiarios que recibieron 1.980 pesos cada uno por 30 jornales. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.